Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar en un Altima 2005 2.5 Paso agua anticongelante al motor Entonces vamos a cambiar el empaque y mandar a la culata o la cabeza a que la rectifique Tornea en válvulas, cambia de nubles de las válvulas, de nubles de limpieza en general Entonces aquí vamos a empezar viendo el manual de taller, pero específicamente el mecánico Porque varía el eléctrico, el hidráulico y así En esta ocasión vamos a ver el mecánico para ver las especificaciones del fabricante En este caso aquí vemos las especificaciones, el diagrama esquemático Aquí está la banda, la posición de la banda Y aquí nos dice que pasa por la bomba de agua, el alternador, el aire acondicionado El crán, la polea del crán sensor Y por estas dos poleas más Entonces La polea de la bomba de agua Y la del alternador Entonces seguimos Aquí nos dice como remover e instalar E instalar la culata La culata El múltiple de admisión, el múltiple de escape Nos dice el torque que lleva Cada tornillo, cada tuerca Los empaques Bueno aquí nos dice que es el múltiple de escape Y aquí lleva el catalizador En esta área Aquí lleva la guarda La coraza Como lo conozcan Aquí nos dice los torques Nos dan tres medidas O en dos Tres o dos algo Aquí nos nos da Y aquí nos nos da Aquí está el cárter El filtro de Filtro del aceite La charola del cárter Igual nos dan los torques El orden de apriete Las bobinas El orden de apriete De las bobinas También Las bujías El torque de las bujías También nos nos da El número de De dados De 16 También usan 5 octavos No varía mucho La diferencia Aquí es el múltiple de De admisión Y los inyectores El empaque de tapa de punterías Que le dicen Mejor conocido como tapa de punterías Tiene diferentes nombres La mecánica no Yo pienso que no es tanto Como decir Alguien tiene toda la verdad absoluta Nunca se termina de aprender Y Es importante Reconocer que siempre Se está aprendiendo De los demás Y lo poquito Que uno puede enseñar A los demás Es bueno también Es bueno enseñar También lo poquito Que uno sabe Y si me equivoco Aquí Disculpen La verdad Pues si Se batalla Para explicar Porque uno No puede saber Ya para explicarlo Si se confunde Uno mucho Entonces aquí están Los árboles de leva Aquí están los torques De los árboles de leva Que más Aquí está El orden de apriete El orden en como van establecidos Etc Entonces seguimos Dice que lleva varios pasos Varios pasos a apretar No se aprieta de un solo jalón Lleva un orden Y lleva varios pasos Dice que el primer paso Es A 17 libras Segundo paso El primer paso Del 9 al 11 El segundo Del 1 al 8 El tercero Del 1 al 11 Y el cuarto Del 1 al 11 Y Y aquí nos dan los torques A apretar Los parámetros Aquí nos los dan También En muchos lugares No le toman tanta importancia En otros sí Pues ya depende El área Donde Ustedes estén Ya depende De Como lo quieran manejar Aquí Está la cadena del tiempo El protector Y todos los accesorios De quitar Aquí nos da el tiempo La cadena viene Viene marcada De aquí Lleva una marca La otra lleva La misma marca De este color Y aquí abajo Lleva un color Más diferente Lleva un color Pues diferente Este va sincronizado Con la otra cadena La cadena de abajo Tiene la marca arriba Y aquí va a tener La marca abajo Nos dicen todos los tornillos Y para no hacerles El video muy largo Pues aquí viene clasificado Viene clasificado Dependiendo De lo que vayan a instalar Yo en este caso Voy a Instalar la culata De la Del motor Voy a cambiar El empaque Y pues Más que nada Vengo a eso A ver Los torques Las marcas Los tornillos Y pues ya lo tengo desarmado Ya no más Es cuestión De volverlo a armar Y es muy importante Torquear De acuerdo Al fabricante Entonces Armarlo Con todas las especificaciones Posibles Para que El motor Les quede mejor Y meterles Pieza de calidad También Es muy importante Meterle pieza de calidad Porque Los clientes Tienden a ser muy Se fastidian Muy rápido Cuando su motor No les dura Y es obvio Entonces Recomiendo Hacerles un trabajo De calidad Cueste Lo que tenga que gustar No No dar barato Con la intención De quedar bien Con la persona Y hacer un trabajo Demasiado malo Porque al contrario De que quedes bien Vas a quedar mal Ante ellos Entonces yo les recomiendo Que cobran lo justo Y que metan La calidad justa A menos que el cliente Ya Les traiga Los materiales Muy malos A sabiéndose Que si falla Falla Entonces Muchas gracias Y que Dios los bendiga